Gracias al taller Breli. Así que sigue mirando el video hasta el final para que aprendas a patronar este pantalón. Vamos a la acción. Vamos a hacer las líneas bases. Esta escuadra es larga, que la hacemos de una hasta más abajito. Como es pantalón, vamos a bajarle más. Si tú ya sabes, puedes hacerlo directamente a la tela. Hazte un pantalón, te queda bien. Y a la próxima no pierdas el tiempo haciendo el papel. Haces directo a la tela. Vamos allí. Ya una vez que tengamos hecho el patrón, como es un pantalón con elástico, el elástico vamos a poner de 3 centímetros. Entonces, 3 que se dobla por dentro con el elástico y 3 como que va a quedar de pretina, entonces 6 centímetros. De la línea base, vamos a bajar 6 centímetros. De la línea base, que es la línea A, 6 centímetros. Línea A, bajamos 6 centímetros. Y vamos a hacer esto. Ahora, aquí vamos a poner las medidas, pero antes de eso te quiero explicar que este pantalón es de una clienta, no es en talla, ¿sí? Mi clienta tiene 30 de tiro. Vamos a poner 30 centímetros de tiro. 30. Una vez que marcamos ya los 30 centímetros, ¿sí? Bajamos de la línea, esta es la línea A, bajamos 6, línea A, bajamos 6 centímetros. Esta va a ser la línea de cintura y aquí va a ser como que la pretina, pero con elástico. Estoy trazando la talla delantera, como es la parte delantera, no es sobre talla, sino sobre medida. Ahora, vamos a poner el largo total del pantalón. Mi clienta tiene 98, desde aquí. Esta sería la línea de cintura. No contamos los 3 de pretina, sino de ahí. 30, 98, ¿sí? Vamos, 30, 98. Vamos a poner... Ya, aquí te voy a anotar las medidas. Vamos a trabajar, como es con elástico, sale cadera, 114. Estas son las medidas, todo el contorno. Largo total del pantalón es 98. Es un pantalón palazo, no necesitamos aquí medidas de rodilla ni medidas de basta. Solo necesitamos el tiro y el largo total del pantalón. Ahora vamos, para sacar los tiros, para poder hacer los redondeles del tiro, ya. Para hacer el redondel de los tiros, hay que considerar el contorno de cadera. Tiene 114, dividido para 2, me sale 57. Una vez que está ahí, van a poner dividido. Para 6, me sale 9.5. Eso van a anotar ustedes. 9.5 es el tiro de espalda. Una vez ahí, pueden dividido. Para 2, me sale 4.75. Ese es el para el redondel del tiro. 4.75 delantero. Entonces, ya sacamos. Ustedes anotan aparte. Acá voy a anotar 4.5 espalda. Y, como es, 9.5 espalda y 4.75 es delantero. Ya, una vez que tengamos hecho esto, vamos a marcar la cuarta de cadera. La mitad de 57 es 28 y medio. Marcamos 28 y medio y vamos a poner 4,7 milímetros. Porque me salió 4,75. 4,7 milímetros. Marcamos. Aquí, 4,7 milímetros. Como es con elástico, igual acá, 28 y medio. No vamos a hacer nada de línea de él. Para formar la cintura, porque no lleva sierra, solo lleva elástico. Entonces, elástico se saca recto de la cadera hacia arriba. Perfecto. Ahora, quiero utilizar esta reglita que hasta aquí dice tiro delantero y tiro de espalda. Vamos a coger con el tiro delantero. Ustedes cogen de esta manera, ¿sí? Lo igualan allí. Esta. Si ven, acá lo negro y acá el negro. Entonces, ustedes lo único que tienen que coger es de esta manera. Ya está el tiro delantero, ¿sí? Y no estamos pasando el tiempo haciendo medidas. Facilito con esta regla. Ahora, como es un pantalón palazo, le vamos a dejar recto. Desde aquí me sale, desde que ya salimos los 4,7 milímetros, hasta acá me sale justo 33 centímetros. Entonces, esos 33 vamos a poner en la basta, porque es un pantalón palazo, bastas, anchas. Palazo es del mismo ancho de muslo, lo sacas. 33. Entonces, hacemos de esta manera. Listo. Estaría listo para cortar. Como mi clienta es de tallita plus, tallita grande, tiene barriguita, entonces no hay necesidad de estar bajando aquí los 2 centímetros. Le dejamos tal como está. Así que vamos a cortar. Recuerden que estos son 2 piezas que tienen que sacar. Esto es cuando la clienta tiene, tenemos ya bastante abdomen, pancita. Si tú no tienes mucha pancita, lo puedes cavar 2 centímetros. Es fácil un pantalón con elástico. Le sacas recto de la cuarta de cadera. No puedes dejarle menos si no es la tela estrés. Porque si no, no pasaría. Si tú dejas menos en cintura y tiene bastante cadera y quieres poner el pantalón con elástico, no te va a subir el pantalón. Para hacer la parte de la espalda, utilizamos el delantero. Vamos a utilizarlo de molde. Lo sobrepones en el papel. Le voy a sujetar con alfileres para que no se me vaya a mover. Aquí en el centro, que no se me mueva el papel. De esta manera tú puedes hacer directamente en la tela. Yo te estoy enseñando a patronar un pantalón. Fácil, sencillo, con elástico. No es nada del otro mudo. No pasas tiempo poniendo cierres aquí. Una vez que tengas hecho aquí asegurado, vamos a traspasar estas líneas. Donde es el muslo. Donde bajamos el alto de tiro. Y donde marcamos la cuarta de cadera, esta es la línea de muslo. Entonces aquí en la línea de muslo vamos a salir de frente. Sacamos para acá y sacamos para acá. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿cuánto era de tiro de espalda? Era 9.5 centímetros. Aquí me da la cuarta. ¿Sí? Ahí me dio la cuarta. Entonces desde este punto vamos a poner 9.5. Aquí. Como este es un pantalón palazo, no se me va a meter acá. No se me va a descuadrar. Me va a quedar igual recto. Entonces no tengo problema de hacer la línea de rodilla y verificar si está bien. Nada. Entonces, ¿cuánto es lo que hemos salido? Casi 5 centímetros. Entonces la misma distancia vamos a salir en la basta. En el largo de basta. ¿Sí? Entonces cogemos con la reglita y vamos a sacar recto. Esto sería en la entrepierna. ¿Sí? Vamos a sacar recto aquí. De la basta es el mismo ancho. Aquí. Es el mismo ancho. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el tiro. Aquí, como cuando es con elástico, no debes meter, como hacemos los pantalones normales, que lo cogemos y lo metemos así inclinado. Cuando no, tenemos que sacar recto porque necesita subirse el pantalón por la anchura de la cadera. Vamos solo a utilizar esta parte del tiro. Ahora, con la regla del tiro, de la parte de la espalda, que dice aquí tiro de espalda, ¿Sí? Vamos a coincidir en esta parte. Vamos a cuadrar ahí. ¿Sí ven? Este pedacito lo cuadramos y lo terminamos acá. Listo el tiro de la espalda. Ahora, como es espalda aquí, en la parte trasera siempre se sube un poquito más. Como es tallita grande, vamos a subir cuatro. Lo mínimo se sube cinco. Ahí sí vamos a coger la reglita curva. Aquí vamos a dejar costuras. Siempre se deja costuras en el pantalón. Solo en la espalda, en el delantero, sacas igualito. Dejamos dos centímetros de costura y hacemos de esta manera. A ver, damos la vuelta aquí, subimos ahí, y esto sería recto. Sería recto. Ya, ahora entonces vamos a dejar costuras. Ustedes dejan ya en la tela, dos centímetros de costura, dos centímetros de costura, y dos de costura, y dos de costura. Entonces hacemos de esta manera. Acá dejan en tela también el dobladillo. Este molde voy a sacar sin doblez del pantalón. Solo costura de los costados, pero sin doblez. Les voy indicando para que ustedes no se me vayan a confundir. Sí. Ya. Acá también marquemos los dos centímetros de costura. Estoy solo sacando costuras de costados. Aquí voy a anotar. Para que no se vean. Ya está sacado dos centímetros de costura de entrepierna. Pongamos entrepierna. Y dos centímetros de costura de costura del costado. Ya. Falta. Costura en el tiro y falta bastas. Ya. Eso los ponen ustedes en la tela. Cuando ya vayan a cortar. Entonces vamos a cortar aquí. Está ya para el elástico. Tampoco no deben poner porque ya lo pusimos. Entonces cortamos. Aquí le sacan un medio centímetro así. Porque al virar. Por el elástico siempre a veces se nos. No saquen nomás recto. Porque me sobra. Me sobra. No hay problema. Saquemos nomás recto. Ya. Si ustedes fallan en los redos. Aquí. Cuando no hacen bien la curva de los tiros. Es cuando se hacen unas arruguitas en la parte de la espalda. Entre la. De la rodilla para. Para arriba. Se hace el pantalón unas arrugas. Es porque no está. Bien redondeado el tiro. Y cortamos. Está sin basta. Recuerden. Tienen que poner ustedes. Más para el dobladillo del pantalón. Y costuras en el tiro. También. Vamos. Bueno mis amigas. Aquí tenemos el resultado del. Si. Voy a dar la vueltita a esto. Para que ustedes lo puedan. Ver. Como quedó. Con los tiros. Este es el tiro delantero. Ustedes van a notar. Las que ya tienen. Van a notar. Ahí está. Perfecto. Tiro delantero. Y. Este sería. El tiro de la espalda. Hice pensando en ustedes. El diseño. Este es con elástico. Entonces el tiro es recto. En la parte de acá. Yo ya hice. A los que vamos a utilizar. Con pinza. Y con pretina. Yo ya le hice. Con el curvadito. Que siempre sale. Pero como este es con elástico. Solo hay que sacar recto. No meterlo así. Esto es todo. Mis colegas. Voy a seguir enseñando. Después la sisa. La cabeza de manga. Como debemos utilizar. Así que sigue compartiendo los videos. Para llegar a muchas colegas. No es.